Muy buenas noches, caballero. Cuéntenos, don Jaime, el fallo del Supremo autoriza la exhumación, a pesar de que no se cuenta con el apoyo de la familia, y además determina que no se puede llevar a la almohadera, sino que obliga a que sea a Mingo Rubio. ¿Qué opinión le merece? Eso es lo que dicen los medios de comunicación, que dice la sentencia. La sentencia, que yo sepa, todavía no la conocen las partes. Lo que denota la perversidad de la propia resolución, que sin fundamento alguno traslada a los medios de comunicación para que durante dos días, y ya veremos lo que seguirá, se dediquen los medios de comunicación afines al Gobierno, que son todos, a bombardear a la opinión pública, a señalar fechas, a coaccionar a la Iglesia, que somos todos, obviamente, coaccionar a la familia y a todas las partes implicadas, que no se olvide usted que somos cuatro, no solo es la familia, sino la Fundación Francisco Franco, la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, y la Orden Benedictina, que es la encargada de la guarda y custodia de un lugar sagrado. Lugar sagrado que ya veremos cómo lo fundamenta el Supremo para autorizar que una ley y la interpretación de esa ley, que siempre será en la jerarquía normativa, menor e inferior a un tratado internacional, y también en un lugar que se rige no por la ley ordinaria, sino por el código y el derecho canónico. Por lo tanto, eso de que el 21 de octubre, los que creemos en lo supranacional y en lo legal y en la providencia, creemos que el futuro solo Dios lo conoce. Don Jaime, tiene usted toda la razón. No conocemos los contenidos de ese fallo, simplemente sabemos que se ha filtrado que el Supremo autorizaría esa exhumación, pero nos preguntamos, ¿cómo es posible si en España no se puede tocar una sepultura si no es con la autorización de la familia o si no es con una orden judicial porque está bajo algún tipo de investigación? ¿Cómo es posible remover una tumba en estas condiciones? Esa es una magnífica pregunta que creo que se estarán contestando desde hace dos días, no solo todos los juristas de España, magistrados o no, sino también cualquier persona con un cierto nivel y de sentido común. ¿Cómo es posible que el derecho ceda a la barbarie y seis magistrados, o ya veremos si hay algún voto o no discrepante, pueden permitir que se vulnere derechos constitucionales básicos y flagrantes? Primero, ¿cómo mediante decreto ley se permite la exhumación de un lugar sagrado, de un cadáver, sin la autorización de la familia? Las razones de urgencia y necesidad chocan frontalmente con el artículo 86 de la Constitución. Segundo, ¿cómo se puede una ley, mediante una ley, que en este caso es decreto, por mucho que lo refrende ese decreto con posterioridad del Parlamento, si es nulo, es nulo y no hay posibilidad de refrendarlo en el Parlamento? ¿Cómo es posible que pueda admitirse en España hoy, con la Constitución vigente, una ley de caso único, artículo 14 de la Constitución? En tercer lugar, ¿cómo es posible que se pueda vulnerar el derecho a la familia a decidir sobre el cadáver de sus deudos, que es el artículo 16 de la libertad religiosa? Y el 18, que enlaza con los derechos humanos, que es fundamental, y que fuera de España, lamentablemente nos darán un repaso respecto a esto, si en España no prima el derecho, sino el derecho alternativo, que parece que rige en estos magistrados del Tribunal Supremo, lo que se refiere al derecho al honor, a la intimidad de la familia de nuestro caudillo Francisco Franco, gravísimamente vulnerada. Esto es un despropósito desde el punto de vista jurídico, es sencillamente una aberración para el Estado de derecho y nos deja sencillamente a los pies de la arbitrariedad del Estado a todos y cada uno de los ciudadanos, porque no se olvide de quién es Francisco Franco, lo que ha representado para España, lo que sigue representando y representará en la historia. Después de llevar 44 años, digamos, descansando en paz, ahora pretenden no solo reabrir heridas, sino profanar una tumba, porque legalmente y sin autorización de la familia, siempre será lisa y llanamente una profanación. Pero al margen, don Jaime, al margen del significado del personaje, usted ha mencionado que se está vulnerando una serie de derechos, el hecho de que esté en un templo dedicado al culto. ¿Cómo explica usted que hoy mismo el secretario de la conferencia episcopal, Luis Arguello, haya venido a decir que el episcopado no se opondría? ¿Se está sometiendo algún tipo de presión al episcopado para que deje actuar al gobierno? Bueno, me imagino que la presión es de tal naturaleza que a ese señor nadie le ha explicado, o a lo mejor sí, que sería todavía más grave, que la competencia en esa basílica benedictina, en ese lugar sagrado y bendecido como basílica pontificia, no tiene cabida ni entrada el derecho civil, y por lo tanto el Estado no es competente, la autorización tiene que venir de la Iglesia, y que la Iglesia escupa sobre 11 obispos asesinados hace 80 años y salvados al resto por Francisco Franco, con más de 8.000, o sea, ahora curiosamente la Iglesia está canonizando como víctimas de la guerra civil o del siglo XXI, me da igual, o XX como quieran llamarle, porque es un ofemismo, pero sencillamente víctimas de la represión de lo que llamaban república, que ni era tal, como usted sabe perfectamente, ni era democrática. Pues bien, la Iglesia a quien la ha salvado, a quien es declarado por Pío XII como hijo predilecto de la Iglesia, con la orden de Cristo, resulta que reniegan de él, abominan, porque esto es una abominación, por lo menos estos, digamos, hombres de la conferencia episcopal, se colocan en la misma posición que el Sanedrín y entregan sencillamente el cadáver, porque ni siquiera está vivo, como ocurrió hace 2.000 años, y lo entregan sencillamente a la turba, y prefieren sencillamente a Barrabás, a Jesús, prefieren el derecho alternativo, la barbarie, la arbitrariedad, el despotismo y la injusticia más lacerante, en vez de defender la dignidad de la Iglesia, de sus mártires y de todos los españoles. Señor Alonso, al margen de consideraciones políticas, en grado máximo. Al margen de consideraciones políticas, señor Alonso, ¿qué recursos les quedan a ustedes, como Fundación Francisco Franco, a la familia, ante esta vulneración, parece evidente, de una serie de garantías jurídicas? Pues nosotros, nosotros, como tenemos fe, digamos, tenemos esperanza, sencillamente, nos damos cuenta, que estamos, en términos futbolísticos, jugando, en la prórroga, del tiempo reglamentario, que el árbitro, en el que creíamos, imparcial, está absolutamente entregado, a uno de los equipos, que nos quieren, y nos han señalado, penalti, en el centro del campo, pero confiamos todavía, en poder remontar el partido, y que pueda jugarse, más allá, de la conveniencia política, y más allá, de la lacerante arbitrariedad, sobre la historia. Por lo tanto, que cabe el recurso al constitucional, si es que el constitucional, es un órgano, aunque no sea, digamos, más que de amparo, pero al menos, amparo estos derechos, pueda cautelarmente, mantenerse, la imposibilidad, hasta que la sentencia, se firme, de que se toque, el cadáver, de Francisco Franco, y, si el tribunal, constitucional, no ampara estos derechos, es que en España, ha quebrado, desde luego, el Estado de Derecho, y, sencillamente, habría que recurrir, al Tribunal Europeo, de Derechos Humanos, a Estrasburgo. Pues, si queda partido, estaremos muy atentos, al terreno de juego. Don Jaime Alonso, vicepresidente de la Fundación, Francisco Franco, muchas gracias, por atender la llamada, de los Intocables. Gracias a ustedes, don Javier, y hagan honor, al nombre de los Intocables. Muchas gracias, muy buenas noches.